¿Qué es la ley de Guajiro cubano? Nos ha ido a comentar aquí en el canal, a mí fundamentalmente. El caso es que, bueno, había también algunos errores porque él pensaba, por ejemplo, que yo no decía nada de las bases yanquis en nuestro suelo. Ya le dije antes que se mirase en los vídeos porque realmente eso es un tema que sacamos bastante en el canal, ¿no? También él pensaba que yo era fascista, cosa que no soy. Yo soy liberal, por eso lo he puesto en el título. Bueno, lo de Tony Montana que he puesto aquí también en mi nombre es un poco también de coña, ¿no? Pero es que me gusta mucho la película de Scarface, la verdad, también. Me gusta mucho al Pacino. Y bueno, vamos a hablar de, más que nada, yo entiendo que de cosas… Yo quería hablar sobre todo de cosas que tienen que ver con Cuba. Pausa. Eso es síntoma de adoctrinamiento, ¿eh? Te gusta parecerte a las películas. Seguimos. No, hombre, bueno, a ver, el cine es… Joder, no sé. El cine es… Es un arte. Si te entiendo, si acabo de ver un… Acabo de ver una entrevista de este periodista que han matado, uno de los que han matado en África, que no sé si te has enterado, que han matado periodistas españoles en Burkina Faso, en África. Sí, claro. El tatuaje. El tatuaje. El tatuaje tiene que meterlo también en esa cultura. Ya. No, no, lo sé, lo sé. Sí, sí, sí. Toda esa cultura criminal… Bueno, también viene mucho de Rusia y otros países, pero… No, no, no. Rusia, no, 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 no. Hombre, los tatuajes… Vamos, párate ahí. Mira, el feminismo no viene de Rusia, ni de la Unión Soviética. Eso es mentira. No, no, decía los tatuajes, ¿eh? No, tampoco viene de Rusia. Esos son… El cine, como la política democrática, es una industria. Tienen que entender eso. Están vinculados todos. Por ejemplo, la política para mí, la política democrática, la que tienen ustedes en Alemania, en España, en Francia… Es una industria. Ahí no hay ideales, ahí no hay nada. Ahí uno se mete en política para hacer dinero. Simplemente es una industria. Si simplemente son lavadas de dinero. Que necesitamos tantos millones para… ¿Entiendes? Es una industria, como la industria del cine. Por ejemplo… ¿Aló? Sí, sí, no, sí, estoy aquí. Es que si no se me peta el móvil. Por ejemplo, mira, antes de pasar a Cuba. En el occidente dicen que la democracia es el sistema más perfecto, ¿no? Que la democracia es el mejor sistema que se ha podido dar, dicen los españoles, en la textulia. Bueno, dicen algunos españoles que no somos nosotros. Escucha, sí, pero bueno. Pero tú… Pero de una paja no puedes ser unido. Tú perteneces a la minoría, pero es la mayoría la que… Y tienen que entender eso, caballero, que aunque tú pienses así, no significa que el mundo es así. La gente en España piensa que la democracia… Piensa que vive en una democracia y que la democracia es el mejor sistema que se puede dar. Pero yo voy a demostrar que no es mentira. Eso empezando desde… El único que se puede librar de la democracia es Adolfo Suárez. Y a pesar de todo, ¿qué ha habido Adolfo Suárez? Café para todos. ¿Y qué era café para todos? Llegaron la… Se dividió España en regiones, las autonomías. ¿Sí o no? Sí, aunque eso fue una agresión extranjera, ¿eh? No, 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 no. Llegaron las autonomías. Vamos a hablar y escucha. Si usted quiere conmigo debatir, debatimos de hecho. Sí, pero a ver, pero es que las autonomías no es una cosa que nos venga de nosotros mismos. No, 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 no. Es un sistema importado. Sí, pero eso es España. Estamos hablando de España. Y cuando ustedes hablan de la democracia… Sí, pero es un sistema importado para agredirnos. Es como si te digo que la base de Guantánamo la han puesto los cubanos. No, se la han metido los yanquis porque lo han impuesto militarmente. Punto. Pues aquí ha pasado una cosa muy parecida con todas las putadas que nos están haciendo, ¿sabes? Sí, pero en España se dicen, los españoles dicen, en el mundo, y todos los youtubers y los liberales… Bueno, y todos. Hablan de democracia y la democracia perfecta y la no sé qué. A ver, escúchame, tú dices que tú eres liberal. Dime un gobierno liberal. Pues, hombre, no sé. A ver, el más característico, pues precisamente los de Ronald Reagan o… Que haya gobernado, que sea liberal. ¿En España o en el mundo? En el mundo. Es que, a ver, el liberalismo es muy amplio, pero bueno, por decir los más actuales… Sí, pero a ver, espera, que por decir los más actuales… Ronald Reagan o Margaret Thatcher, por ejemplo. Ronald Reagan no era liberal. La liberal era Margaret Thatcher, Ronald Reagan no. Bueno. Él no que tenía partido liberal. Pues era… Hacían lo mismo. Ser liberal para mí es bajar los impuestos… Escucha, hermano, escucha, escucha, escucha. En los libros, en el hecho, Ronald Reagan no era del partido liberal. Entonces Ronald Reagan no era liberal. te voy a decir un liberal que gobernó que es el único que ha gobernado se llama Guido Bestevele es alemán ¿sabe quién es ese hombre? el hombre que impulsó la homosexualidad en Europa impulsó un liberal se llama Guido Bestevele era la mano derecha de Merkel ese hombre Merkel es lo más antiliberal que hay pero si esa es una petarda una petarda que nos ha puesto Israel ahí para destruir Alemania pero tú puedes mezclar las cosas estamos hablando ahora de Alemania, de Israel escúchame, estamos hablando de liberales punto por punto nosotros vamos a discutir solamente a mí me dicen en sí el indebatible yo discuto solamente, yo hablo solamente de hechos los hechos no tienen discusión es un hecho que el gobierno de Merkel nos ha sido impuesto como toda la Unión Europea como las autonomías como todas las putadas que nos hacen las invasiones estas y tal nos viene impuesto por una minoría que no son europeos además no son los mismos que están intentando joder a Cuba también por otro lado sí hermano yo no estoy pidiendo yo no estoy pidiendo a ti las causas ni las consecuencias estoy pidiendo al hecho que tú me digas a un gobierno liberal el único gobierno que el único que a persona que ha gobernado en los últimos 30, 35 años liberal en Europa fue Guido Vestevere que hizo coalición con Merkel en el 2001 tú sabes quién es ese tipo ese tipo fue el que impulsó la guerra el liberal escúchame la guerra con Ucrania el que impulsó la guerra con Libia el liberal el liberal ese que llevó al gobierno diciendo que él quería libertad y que quería tú sabes libertad para esto libertad para lo otro partiendo la libertad en 40 pedazos ¿entiendes? libertad para expresión libertad para caminar libertad para ir a cagar libertad para ir a comer el comunista pero bueno a ver pero es que eso pero es que hablar de libertad no lo ha convertido a uno en liberal es como todos los grandes tiranos han hablado de libertad no no él era del FDP el partido liberal alemán pero es igual pero es que pero es que un partido liberal porque se llama liberal no quiere decir que sea liberal claro si el partido liberal de 1901 compadre para ti el partido socialista español para ti el PSOE que es un partido socialista es socialista no son los carecocos déjate de cago esos tipos hablarte de Felipe González aquí es y de Felipe González y de loco o de Zapatero o de quien quieras no 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 esa gente no son ni socialistas ni comunistas yo no sé lo que son ellos por ejemplo mira Pablo Iglesias no comunista eso te lo digo yo ahora rápido ¿por qué? porque vamos a hablar para que el pueblo no entienda no vamos a complicar las cosas la política por eso mi libro va a ayudar mucho a la humanidad escucha a la humanidad ¿por qué? porque vendrá siendo tipo para que me entienda una aplicación ¿ya? de un teléfono con mi libro que consiste que es una ley realmente que son la ley está compuesta por tres por tres artículo A B y C el artículo A que es el relato y la narrativa el artículo B que es la dimensión desconocida y el mito de las redes sociales porque eso es un mito y el artículo C que se llama el error o la confusión cuando usted domina esos tres insisto de la ley usted dominará la ley del guajiro cubano uno más uno es igual a dos y a usted todas las políticas no puede ser que le dé salto pero por lo menos va a tener la más cercanía posible a la realidad por ejemplo Pablo Iglesias no es comunista ¿por qué? no es porque no plantea una revolución ni porque no defiende el proletariado no, no a sus inicios ¿qué hizo Pablo Iglesias cuando supo que podía gobernar? nos la ha mandado Fidel tú sabrás lo que ha mandado no, no, no escúchame escúchame piano escúchame primero oye mi pregunta ¿qué hizo Pablo Iglesias para en las primeras elecciones que participó que quedó tercera fuerza política en España ¿qué hizo Pablo Iglesias después que supo que iba a gobernar con seguridad? ¿qué hizo Pablo Iglesias? pues hombre comprase un chalet de puta madre no, no, no estoy diciendo que no tome esto al juego vamos a ver serio eso no nos interesa eso es bobería ¿qué hizo? no, no es bobería porque eso es una imposición pero dime Mauro no sé qué hizo dime tú ¿qué hizo? tú no sabes te voy a explicar yo qué hizo ¿sabes qué hizo? se levantó en la mañana y fue a la embajada norteamericana y ahora la ley de Guajiro uno más uno es igual a dos fíjate uno más uno Pablo Iglesias comunista ¿no es verdad? sí, pero a ver pero a ver Mauro eso por supuesto que no se puede gobernar en España ni llegar ahí sin hacerle un buen mamazo al tío Sam eso lo sabemos todos pero que se va comunista compadre sí, vale pero vale escúchame escúchame Estados Unidos no tiene que ver nada con el comunismo pero nada bueno a ver Mauro Mauro para un poco ahí por favor que tú dices que no tiene que ver Estados Unidos con el comunismo pues el país que más esfuerzos ha hecho porque España sea comunista ha sido Estados Unidos en la guerra civil bueno a ver espera espera bueno a ver pero déjame hablar a mí también si esto es un debate a ver en la guerra civil en la guerra civil española eso no es un hecho yo quiero que tú me bueno espera pero joder es que te lo estoy intentando contar en la guerra civil española Washington apoyaba a los comunistas y a los anarquistas y a toda esta basura que teníamos aquí intentando destrozarlo todo fue el principal país de hecho la CIA se fundó en España el invidión de la CIA que era la OSS se fundó a partir del batallón Lincoln que era un batallón de comunistas norteamericanos que dirigía un negro que se llamaba no me acuerdo pero un negro un negro yanqui comunista eso no es cierto eso es eso es imposible eso es historia pura y dura eso es un dato como una casa y luego aparte tú no me has dado nombre tú me estás diciendo Estados Unidos dame nombre y hecho que me demuestren que los comunistas están en España lo que pasa es que fracasaron porque ganó la guerra el ejército nacional pero es que ellos tanto París como Londres como Estados Unidos como Stalin todos juntos querían que ganaran ellos eso no quiere decir que iba a llevar el comunismo a España joder bueno vamos a ver Mauro eso es indiscutible o sea la castellana la llamaron la castellana la rebautizaron como la avenida de Rusia y tenían fotos de Stalin y Lenin y hay fotos en pero no en Estados Unidos sí pero es que Estados Unidos estaba en ese bando es que yo no me creo a ver Mauro te voy a hacer otra pregunta de otra manera mira 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 para que tú te de una noticia hoy de última hora que nadie te ha dicho mira el capitalismo escúchame bien la brigada Lincoln se llamaba ves se me ponen por aquí eso eso es copilanoia hermano eso no interesa eso no son hechos eso no son hechos yo me baso en hechos mira el capitalismo se cayó en 1971 eso te puedo demostrar yo el comunismo se cayó en 1981 en Rusia y en Cuba se cayó en 1992 está copiando así que ten cuidado que todo lo que tú sabes es mentira para que tú sepas en 1985 Gorbachev que tú vas a Rusia y Gorbachev lo trata como un traidor para que tú sepas como si vas a la India y tú hablas de María Teresa de Calcuta y de Mojama Gandhi esa gente odian a todos los indios odian a ese tipo porque fue el que dividió el país bueno los que vivieron sí pero los que vivieron el país vale puede ser que Gandhi participara de eso pero fue el imperio británico porque a ver mira los anglosajones siempre a ver sí pero a ver los anglosajones si es que te estoy intentando contestar eso los anglosajones siempre han dividido todos los territorios por los que han pasado en Cuba han dejado Guantánamo para los restos en Argentina han llevado Malvinas en España han dejado Gibraltar y han dejado las autonomías en la India han dejado Pakistán e India y Bangladesh pero eso lo hizo Mahabakh Gandhi eso lo hizo Gandhi y por eso los que están detrás pero los que están detrás del tema es el imperio sionista y anglosajones que son los que mandan que son los enemigos de Cuba también por eso es la city de Londres más nadie claro pues por eso te voy no te lo estoy diciendo el instituto norteamericano solo solo lucha por interés del city de Londres de más nadie esa gente que viene de años atrás lo que pasa que ahora yo pienso que ellos se van a trasladar a China no es porque China sea comunista es otra cosa tú tienes que saber tú sabías que China y Rusia tuvieron problemas sí hombre con el comunismo siempre se tienen problemas no 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 tuvieron guerra tú sabes que los chinos los chinos son cojonús sí 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 que se pelearon entre ellos sí no se pelearon los chinos en la frontera le mataron un general y un poco soldado por eso que viene después la llamada democracia del ping pong tú sabes pero yo pienso que en la caída del comunismo está más influenciada por los chinos escúchame que por lo mismo norteamericano claro tú sabes que que la democracia ustedes están adaptados a mucho televisión cosa que no ha pasado en Cuba nunca por ejemplo en mi época del comunismo en Cuba que yo fui nacido cuando estaba la revolución ya comunista y estudié supuestamente como dicen aquí fui adoctrinado comunista quiere decir que estudié esa educación comunista ya hablando claro sí pero aquí también nos adoctrinan momento por favor no me interrumpan nosotros lo llamado comunista en Cuba no estábamos influenciados ni adoctrinados por la televisión ¿sabes por qué? porque la televisión encendía a las 6 de la tarde y se apagaba a las 12 de la noche para toda Cuba quiere decir que nosotros nunca estuvimos adoctrinados por la televisión por eso el comunista generalmente no no tiene ídolo los comunistas que en el comunismo no hay ídolo en el comunismo hay héroes no ídolos ídolo hay en la democracia en el comunismo solamente existen héroes y hombres trabajadores más nada en la época de Cuba voy empezando ya hablando de Cuba en mi época que estaba el comunismo en su apogeo en la época de la bonanza que ¿pero alguna vez hubo bonanza en la Cuba comunista? ¿cómo? ¿alguna vez hubo bonanza en la Cuba comunista? es que eso no lo va a entender nadie yo cuando te paro es porque no te van a seguir la gente es que entonces la gente no sabe es que aquí tenemos la impresión de que nunca hubo bonanza en la Cuba comunista la gente me diga me escucha me escucha me escucha la verdad no tiene seguidores la verdad florea yo no tengo nada por qué engañarte a ti yo no gano nada yo estoy en Alemania y vivo solo y no defiendo a nadie yo lo que quiero a usted es explicarle la ecuación correcta para que hagan suma correcta y obtenga resultados correctos más nada sí pero a ver pero estoy intentando sumar cuál es la bonanza de Cuba pero si Cuba desde que se fue el imperio español y sobre todo y luego a ver aquí mira un bufalo blanco que es un seguidor que estaba aquí comentando lo ha resumido muy bien decía que la bonanza mayor de Cuba fue con el imperio español con España que es la madre patria que después con los estados hundidos viene una época pues bueno que se podía vivir allí económicamente bien porque no se cambió el sistema liberal que había y que luego cuando vino Fidel pues lo que han hecho ha sido una ruina total eso es lo que tenemos la impresión que tenemos en España la gran mayoría de los españoles incluso los de izquierda pero bueno bueno ahora vamos a hablar con un cubano que nació ahí vivió ahí hasta los 25 años no solamente eso yo viví la bonanza y viví el cambio de la bonanza al caos lo que pasa ¿cuándo fue eso? un momento un momento lo que pasa que yo lo sabía que estaba hoy viviendo tú sabes porque tú no puedes en un juego verte lo que tú haces tú tienes que verte después de un video en un video ¿no? entonces yo con el tiempo y con la experiencia que yo tengo 52 años con la experiencia que he acumulado y las cosas que he hecho aprendí y entonces pude mirar en retrospectiva desde la distancia bajo la lupa exactamente ese proceso entonces yo yo puedo explicarle pero claro no aquí en esta directa al pueblo de Cuba ¿qué pasó? ¿y quiénes son los culpables? con esa fórmula que tengo yo con ese uno más uno es igual a dos y con sí pero si uno más uno es dos pero pero vamos a ver yo la culpa de que la bonanza de Cuba no exista yo no sé cuándo existió para ti la puede tener mucha gente muchas potencias etcétera pero hombre pero Castro tendrá algo que ver ¿no? escucha pero vamos primero Castro es inocente de todo lo que ha pasado un momento un momento un momento tú dices que en Cuba no hubo bonanza pues mira Cuba con Fidel cuando yo nací que era niño estudié en el sistema comunista en Cuba había de todo de todo los buses estaban vacíos los restaurantes estaban llenos y vendían de todo a toda hora en las escuelas te daban gratis dulces desayuno merienda en las escuelas escucha mi madre era farmacéutica y era administrador de una farmacia y entonces me tenía que tener una escuela que se llama internado donde estaba yo de 8 a 4 que mi mamá me iba a recoger ahí recibíamos también gratuitamente de lunes a viernes el uniforme desayuno almuerzo y comida en las tiendas había de todo pero de todo los cubanos no se iban de Cuba escúchame había de todo mira la ciudad era limpia no había ladrones en Cuba no se robaba en Cuba escúchame para que tú sabes eso cuando yo era niño que tenía 12-13 años fue la primera vez que yo me quedé en mi casa fuera de mi casa con unos amigos haciendo tú sabes le metí mentira a la vieja mía para tomar alcohol tú sabes y no podía ir para la casa hasta que la pesta alcohol no se me quitara y cuando iba camino a casa estaba la bodega que es donde venden tú sabes los artículos de comida había el lechero había dejado la leche la leche estaba afuera afuera escúchame en litro y yo cogí un litro me lo tomé completo y fíjate cómo era la educación de nosotros yo pensando que me recuerdo que la leche valía 25 centavos y yo no tenía monedas pequeñas y le eché una moneda de 40 cuando llego a casa mi vieja me abre la puerta y le digo vieja cuando vaya a la bodega dile al bodeguero que me tomé una leche pero le dejé el dinero ahí y me ha costado dormir cuando me levanté me dice la vieja ah y dice el bodeguero que encontró el dinero en la botella que te quiero decir con eso que en Cuba no había ladrones se dejaba la comida afuera y todo y no pasaba nada había abundancia de todo eso es cierto eso no es falso es cierto ¿cuándo cambió eso? bueno eso empezó a cambiar por eso te digo yo que el comunismo se cae en 1992 ¿y por qué se cae en 1992? porque cuando las cosas dejan de funcionar como eran es otra cosa ya no sé si me entiendes si tú tienes un carro y se rompe y tú lo pones después de carreta ese auto ya no es un auto no es eso ¿me entiendes? es una carreta ahora pero es que me da la impresión de que el cambio vino a partir de que cayó la Unión Soviética que os regalaba muchas cosas y no tenéis luego donde tirar bueno pero que escuchen yo pienso que para que vea que Fidel era una estadística yo pienso que el fallo el error ¿que Fidel era qué? perdona una estadística estadista un estadista de lo más grande que pueda haber bueno yo creo que de los más fracasados pero bueno de los más grandes sin duda pero de los más grandes fracasados eso es un argumento tuyo bien van fracasado Fidel ¿por qué Fidel le ha fracasado? joder vamos a ver mira Franco con los mismos mimbres hizo la octava potencia del mundo y Fidel con una isla que tenía todas las posibilidades de la posición geográfica y de lo rica que es Cuba etcétera todas las riquezas en general que tiene esa isla lo ha convertido en una especie como joder es que no quiero ofenderte porque yo sé primero que me escúchame yo no dudo que Franco hizo la España más fuerte tú lo que no puedes dudar es que yo te diga a ti que Cuba era un país como nace y tú me digas que no porque es una tontería tuya eso lo viví yo en persona y lo vi con mis ojos a ver ya pero vamos a ver yo sí puedo opinar de Cuba por una razón o sea la familia la familia de mi abuela eran cubanos y les echaron sí pero opinar de lo que no se ha visto es de loco tú no puedes opinar de lo que te imaginas pero es que no se me lo imagine es que a ver pero es que la democracia los parientes de mi abuela un tío carnal de mi abuela vale si no le mataron se suicidó cuando entró Fidel en la Habana pero eso eso es un problema político yo no quiero tocar aquí la política pero es que todo es política todo es política yo te digo que era un gran estadista de fracaso que solo le iba bien a él y a su familia pero eso es mentira y le sigue yendo bien no no pero eso es mentira es una propaganda que tienes tú en la cabeza de los mismos no bueno propaganda pero vamos a ver pero quién vive bien en Cuba eso que repites tú es el mismo que inventó la leyenda negra es la que inventó ahora el comunismo mira la leyenda negra pero la leyenda negra dice que en América se veía muy mal bajo el dominio de España pero es que yo también tengo que hablar te estoy intentando te estoy intentando también tú dices que la leyenda negra la leyenda negra española está basada te digo oye espera es que si no me dejas hablar tú también a mí pero escúchame pero pero joder es que pero déjame hablar a mí también coño es que si no estamos hablando tú solo mira vamos a intentar hacer una cosa hablas tú hablo yo hablas tú hablo yo perfecto estoy intentando hacer de voz también de la gente que te está oyendo que es que si no no les estás escuchando a ellos tampoco la leyenda negra la leyenda negra la leyenda negra anti española de la cual Cuba también fue ha sido víctima por cierto como parte de la hispanidad y el comunismo y el comunismo bueno y el comunismo desde luego el comunismo es aparte de de la patria es el mismo autor del libro bueno es el mismo autor pero espera a ver déjame 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 solo decirte una cosa solo muy pequeña ok a ver la leyenda negra contra España se basa en que las colonias como ellos las llaman colonias que nunca lo fueron porque eran provincias del imperio español provincias de España como Granada o Valencia que se vivía muy mal allí que el estándar de vida era nefasto que España tiranizaba y luego la realidad es que los nativos de allí tenían muchas más posibilidades que cualquiera que pudiera venir de España y que se vivía de puta madre sin embargo y eso entonces la leyenda negra falseaba unos datos para hacer creer a la gente todavía hoy que se vivía mal en América en la época del imperio español lo cual es falso pero es que pero es que negar negar que en Cuba a día de hoy y durante décadas durante muchas décadas demasiadas se ha vivido en un estándar de pobreza total es estar fuera de la realidad tío no no yo no te he dicho eso luego podremos decir quien tiene la culpa pero lo que escúchame 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 una pausita si no me entiende por favor pregúntame te dije yo no he negado nada aquí yo no he negado nada te dije que yo viví la época de la bonanza la transformación al caos quiere decir que en esa etapa hubo una época de bonanza en Cuba para que tú sepas había no solamente fábricas de todo industria de todo tipo industria barcos de todo tipo qué pasa que se fue deteriorando se fue todo el trabajo de 10 años Cuba se derrumbó en 10 años ¿por qué? porque Cuba no llegó completamente a industrializarse que era lo que Fidel quería por ejemplo si yo tengo algo que reprocharle a Fidel analizándolo su obra no la política yo su obra es al hijo de Fidel para mí ese es un traidor ¿por qué? porque Fidel como estadística que era estadista estaba siendo una nuclear en Cienfuegos y cuando llegó el periodo especial que empezó a llamar ese periodo especial esa época que te digo yo que la transformación de la bonanza al caos se paró la construcción de 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 la nuclear ¿entiende? y entonces ¿de qué sufrió Cuba después de energía? a Cuba cae sus industrias caen todo por la falta de petróleo por la falta de energía pero Fidel eso lo había pronosticado antes cuando llega el bloqueo intenso en vez de tratar de continuar con la fabricación de la nuclear no hicieron como Corea del Norte Corea la fabricó pero Cuba desistió y yo pienso que ahí ese fue un gran talón de Aquiles que fue la que produjo ese gran deterioro esa destrucción increíble la segunda pienso que están son políticas de la ONU la ONU tuvo mucho que ver la ONU escúchame la ONU y la UNESCO según mis conclusiones también tienen 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 un gran conceptaje de las cosas que pasaron en Cuba ¿entiendes? si Fidel lo hizo bien o mal eso son eso depende para quién ¿entiendes? yo voy a analizar su obra por ejemplo Fidel trató de desarrollar Cuba completamente Fidel en su etapa construyó no solamente toda la carretera de Cuba sino que introdujo industria en toda Cuba ¿ya? ¿y qué pasó después? cuando Fidel empezó el sistema empezó a deteriorarse se concentró todo en La Habana y lo que pasa ahora es que Cuba tiene que descentralizarse y por ejemplo Cuba no ha podido ser un cambio ahora porque el problema en Cuba no es político el problema en Cuba es cultural por eso te digo que Fidel bueno y es político también joder porque es que yo no sé cómo separas tanto la política hasta ahora estamos hablando de política déjame explicar pero sí pero influye la cultura tanto más que la política pero sí pero vamos a ver vale Maro pero espera déjame recapitular un poco lo que has dicho para que también pueda haber un debate porque es que si no no hacemos vamos a ver tú has dicho que has dicho que gran parte del fracaso económico de Castro a partir de de la época del periodo especial que fue en los 90 de que luego pudieron más o menos recuperarse un poco para volver a un estándar de pobreza anterior más nunca hombre vale vale pues mira más a mi favor o sea sí pero que el periodo especial se supone que no continuó después o sea el periodo especial fue digamos cómo se llamaba aquello el el sí periodo especial había un había un plan que se llamaba había un plan que era algo de cero que era cómo cómo se llamaba aquello que preveía que el colapso total de la economía cubana bueno pero el caso tú dices que se derrumba la economía cubana porque entre otras cosas Castro no consigue pues dotar a Cuba de de la de la infraestructura energética energética sí sí espera que te estoy intentando recapitular para seguirte si es que te estoy intentando seguir para que la gente también te espera déjame seguirte dice un momento el caso tú dices que 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 Castro al final está reconociendo que fracasó en dotar a Cuba de infraestructuras energéticas y ahí te doy la razón pero no solo en eso pero yo no llamo su fracaso fracaso es él lo estaba intentando no pudo joder mira a ver mauro eso en español se llama fracaso joder si quieres te lo digo en inglés ¿sabes? en inglés es failure eso es un fracaso como una casa a ver espera a ver mauro espera es que si no si nos estamos pisando todo el rato la gente se va a cabrear y se van a ir te pregunto ¿por qué es un fracaso? explícame joder pues te lo estoy explicando pues para empezar porque mira franco pensando que estamos aquí hablando del tío Paco ¿no? que porque en el fondo espera joder estoy intentando contestar franco la inversión que hizo en infraestructuras públicas para energía por ejemplo los famosos pantanos que hizo más cosas todavía hoy se siguen utilizando sin embargo y eso fue mucho antes o sea cuando Castro todavía estaba empezando digamos antes de que empezara sin embargo Castro en todos los años que ha estado muchos el castrismo ha estado muchos más años que el franquismo mucho más no ha sido capaz de hacer ni un puto pantano nada para que Cuba despegue en el sector energético cosa que Hitler lo hizo Mussolini lo hizo Estados Unidos lo ha hecho España un montón de países joder pues hay que reconocer que y en la Unión Soviética pasó algo parecido una pausa una pausa por favor pero nos está haciendo una comparación de un país que ustedes mismos descubrieron nos está comparando con los países de Europa que le llevan 600 años adelante no no nosotros no nos llevan 600 años nadie no 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 a Cuba sí dices tú no puedes compararme a mí un hombre con un niño la fuerza de un hombre con un niño es lo mismo la creación de otros países de Sudamérica que esté desarrollado porque estaba por ejemplo mira Fidel fue atacado fuertemente a partir de 1984 cuando Cuba empezó antes Fidel y la Revolución Cubana eran un ejemplo para toda Sudamérica para toda Latinoamérica lo que pasa que la que que los gobiernos occidentales aprovecharon cuando Cuba estaba en problema ¿entiendes? pero Fidel antes no fue atacado por nadie al contrario Fidel era por los países latinoamericanos y los países mira en mi viaje por Zaire por Congo por Libia ¿sabe dónde vi yo? una escuela en el país que es el Zaire que se habla francés en el hotel con la mujer mía había un negrito sí flaquito que me saludaba siempre francés y un día me llama y me dice y me jala por la mano tú sabes y me enseña en el gen de una foto y me dice en francés yo le dije si tú sabes ok leite leite tú sabes va a estar bueno por la tarde viene el tipo con un amigo y me jala por la mano y me llevó así a un lugar que era como una había una visión y del lado allá había una montaña y había una edificación en amarillo no se me olvida y me dice ¿sabe qué es eso? le dije no me dijo es una escuela le digo sí me dice esa escuela se llama Fidel Castro sí no sabía que me lo vas a decir pero en el Zaire en el Zaire compadre yo juraría que pero Zaire no estaba en guerra contra o sea estaban en el otro bando de Angola no hablando de guerra no hablando de guerra no hablando del país en ese país sí pero yo tenía entendido tenía entendido que estaba Zaire en la época de la guerra de Angola y todo aquello que es cuando la presencia no hablando ahora de los años 2000 ah vale vale que la ha creado ahora no sé cuándo la crearon yo no estuve presente porque se veía a lo lejos él me explicó en francés y nos quedamos a ver a las 5 en el hotel y me llevó así como un no era un mirador así como el final de una loma y había al frente otra loma así a lo lejos y había como una casa amarilla así ya larga y me dice ¿sabe qué es eso? le dije no me dijo es una escuela yo sí y me dijo ¿sabe cómo se llama? sí Fidel Castro sí te lo has dicho pero vamos a ver me parece muy bien pero lo primero que tiene que hacer un estadista es arreglar su casa Franco también creó escuelas en África por ejemplo te pongo un ejemplo de España en general es que si no me dejas hablar pues me voy y hablas con la gente joder es que no me dejas hablar tío a ver España también creó escuelas en África ya desde antes de Franco porque parece que estamos aquí hablando todo el rato de Franco pues en el RIF en el norte de Marruecos en IFNI etcétera y incluso por ejemplo el sultán azul de I está agradecido a España ya antes de Franco de la intervención española pero donde primero tiene que construir escuelas es un país es en su propio país no en el extranjero o sea en Cuba me parece muy bien espera oye Mauro pero Mauro no la hizo Fidel no se llama así ¿quién la hizo? no la hizo Fidel la hicieron no la hizo Fidel tú no entiendes lo que yo hablo contigo te estoy explicando que la escuela se llamaba Fidel Castro no que la hizo Fidel Castro y lo que más que la hicieron que la hicieron en su honor porque como ha sido un gran estadista que ha salvado la humanidad empezando por Cuba que está de puta madre gracias a él escúchame porque fue un gran hombre porque ese hombre no tiene la cabeza que tiene mucha gente que comparaba a España con Cuba que comparaba a Suiza con Cuba Fidel sabía que Cuba era un país atrasado agricultor que vivió bebida del azúcar primeramente tenía que esos cubanos primero tuvo que hacer 10 años de analfabetismo escucha porque eso no es tampoco que llegó Fidel y que no Fidel cogió un polo analfabeto y tuvo primero que enseñarlo a leer y escribir ese proceso que España no tuvo después que esa gente que fue mi madre por ejemplo en esa época era estudiante y le tocó también ir a los campos enseñar a los campesinos a leer y escribir eso no se ha escrito en la historia pero eso va ahí quiere decir que esa población si él tuvo primeramente que enseñarle se llama en alemán Darles Bildu ¿entiendes? tuvo que enseñarle a leer y escribir y después pasó a otro proceso pero eso te falta incluir ahí en ese análisis tuyo que Estados Unidos le bombardeaba todas las cosechas de tabaco la azúcar le mandaba aviones con epidemia ¿entiendes? eso no lo sabe la gente pero eso fue real bueno a ver yo en eso te creo porque es lo que hacen con nosotros a nosotros nos han hecho todo tipo de putadas pero lo hacían con el ganado cubano lo desaparecieron lo hicieron con el tabaco cubano con enfermedades para la caña así ¿entiendes? y era por ejemplo y Fidel la recalaba aquí y tenía que lo venían a recalcar allí porque negro yo no estoy defendiendo a Fidel yo lo que no puedo defender es la mentira ¿entiendes? que Fidel que fracasó Fidel no fracasó el legado de Fidel está ahí por ejemplo yo en Cuba de repente diría que sí que hable ping de Fidel y dice que Fidel después con el tiempo y miré me doy cuenta que yo estaba equivocado ¿entiendes? que no fue así que era que era un gran economista vamos que lo hace de puta madre escúchame escúchame por ejemplo yo veo a ustedes que son yo te voy a dejar de salvar a España no te voy a dejar de salvar yo solo de salvar a ustedes solo te voy a dejar de salvar a Alemania con la Comunidad Europea para que vean que ustedes no viven en ninguna democracia ni viven en nada pero es que yo pero si aquí en este canal somos los primeros espera espera Mauro ustedes no saben lo que está pasando aquí ustedes dicen que Policía se comunita espera un segundo por favor déjame también meter baza a mí porque si no es que es lo que te quiero a los europeos a los demócratas ustedes dicen Mauro si vamos a estar así si vamos a estar así de verdad yo cierro porque es que no me estás dejando hablar entonces para que solo hables tú a fuerza de gritos a mí no me apetece estar gritando es que estoy ya gritando tío es que disculpa si puedo hablar si me dejas hablar en mi canal pues a lo mejor opino si no yo soy dictador cubano también te puedo prohibir hablar todo es posible tú sabes hombre pues estás haciendo como tu amado líder la verdad no me estás dejando hablar ni media no es el líder no es el líder es el caballo los cubanos sí mucho caballo se ha metido bueno a ver según tú Fidel es un estadista de puta madre lo que pasa es que los yankees le estuvieron agotando todo el tiempo sigue sigue baita baita bueno vamos a bueno pero puedo decir mi opinión o no sí me dejas sí pregúntale a Fidel a ver si me deja si me deja sigo si no me deja no sigo vale gracias vale no por eso vamos a ver el tema con lo que tengo que decir es que según según la versión victimista de Fidel que tú veo que tú la compartes que está muy bien es que ellos no tienen responsabilidad en nada de lo que sucede en Cuba porque todo es culpa de los yankees pero es que el mismo problema es que hay una demostración a ver espera joder Mauro espera déjame continuar por favor es que si no me voy de verdad me pido joder pero me vas a dejar hablar sí o no vale a ver que caso hay un caso que demuestra muy bien aunque a los progres les joda porque yo entiendo que les jode a los progres de aquí sobre todo que tiene una una enfermedad con una enfermedad con Franco que todos lo quieren culpar a Franco pero precisamente bueno es que es imposible Mauro no puedo hablar tío es que cada palabra que digo me interrumpes tío entonces mira yo sintiendo mucho me vuelves a interrumpir corto y me voy vale sigue sigue es que macho no se puede estar así no puedo estar así toda la noche porque es que me canso y no me hago los vídeos para cansarme tío yo pensaba que me ibas a dejar hablar si no me ibas a dejar hablar joder mira lo que te están diciendo aquí Miguel dale a yectar y que este elemento salga sumando de la cabina del sumir es que joder me estás dando una impresión de lo que estás de lo que estás diciendo de dictador tío que no me dejes hablar a ver vosotros decís joder vosotros decís que Cuba que Castro ha sido boicoteado todo el tiempo por los yanquis vale ese es vuestro discurso constantemente en este sentido que los yanquis que tienen la culpa de todo etcétera pero es que en el caso de España cuando Franco aunque parecía que nos llevábamos tan bien con los yanquis era todo mentira porque fue todo una imposición a base de bloqueos amenazas etcétera y aceptar las bases fue la última condición que tuvo que aceptar Franco para que le dejaran en paz por lo menos intentar levantar España como ahora todavía seguimos viviendo de esa paz que él dejó ganando la guerra civil y haciendo la paz con los yanquis con estos hijos de puta del gobierno yanqui ¿vale? que estamos todos de acuerdo en que son unos hijos de puta en eso estoy de acuerdo contigo ya te lo he dicho desde el principio y que tanto sobran las bases en Guantánamo como en Malvinas en Gibraltar en Rota o en Alemania eso estamos todos de acuerdo o en Irak ¿vale? eso tengo todo seguro que en este canal estamos hasta los cojones ya de los yanquis ¿vale? yo el primero pero hay una cosa que no se puede dejar de reconocer no se le puede echar la culpa de todo a los yanquis Franco consiguió una tregua con los yanquis pero no le dejaron de joder de todas formas porque nos hicieron mil putadas guerras en Marruecos nos metían a los maquis por los Pirineos bueno siempre que nos pueden hacer alguna putada atentados atentados de verdad contra Franco cosa que contra Castro su propio jefe de Guarapalas ha dicho que nunca recibió ningún atentado pero bueno él dice que ha recibido 455 pero el caso a lo que te voy es que lo que no puedes yo creo que os quita credibilidad ¿vale? te lo digo como lo siento no puedes estar constantemente recurriendo a los yanquis como que ellos tienen la culpa de todo y que ellos no tienen la culpa de nada macho es que algo me falla ahí pues un buen estadista tiene que proveer el bienestar de su pueblo y su libertad y lo primero que ha hecho Castro es quitarle la libertad al pueblo cubano eso es lo primero España ha tenido un bloqueo como el de Cuba me lo están diciendo aquí es verdad ¿terminaste? sí bueno te paso la bola ok mira Franco para que sepas que tú no sabes yo aquí este que tuve comió en Cuba manzana que mandó Franco del pueblo español en sus ayudas que le llevó Franco a Fidel Castro en La Habana yo al otro día que le llegué al barco comí manzana que había manzana a Puerto Cuba y Franco le mandó a Cuba unos trenes que lo llegué a montar yo que decían madre en Argentina entonces yo estaba buscando cuando monté en el tren porque decían madre en Argentina y así hace poco tiempo estaba mirando un poco pero me di cuenta que esos trenes se los habían mandado Perón a Franco en España escucha y Franco se la mandó a Cuba así que yo de progre yo sé la verdad Franco y Fidel tenían una magnífica relación porque Franco no era tonto Franco sabía que el enemigo eran los norteamericanos Franco sabía que España es la madre patria Franco sabía que su pueblo español tenía que amar a sus llamadas provincia colonia como quieran llamarla porque nosotros tenemos que ver más con España que con Estados Unidos ese legado nos lo dejó Fidel a nosotros que España para nosotros era muy importante era nuestra cultura eso tú no lo sabes yo lo sé no no joder que sí lo sé eso sí lo sé escúchame escúchame lo que pasa es que la primera cosa que hizo para demostrarnos pero espera la primera cosa que hizo para demostrarnos lo mucho que le importaba a España fue robar a todos a todos los cubanos que tenían pasta inclusive los españoles a todos los que tenían algo le robó a todos es que se robó el país entero entonces a mí sinceramente su simpatía no me vale porque para mí sería mucho mejor que dijera que los españoles somos unos cabrones pero que no maltratara a los cubanos y sin embargo a los primeros que robó fue a mi familia que eran cubanos sí pero fue una revolución fue un proceso hermano sí pero fue un proceso que vengan y te digan que tu casa o sea que para ti para ti que te roben tu casa es un proceso déjame hablarte yo que tú no me has entendido yo te puedo hablar a ti yo te puedo hablar a ti de la época que viví yo yo no puedo hablarte de algo que no vi yo no hablo de fantasía no me gusta yo no te puedo en eso yo no tengo explicación yo sí sé que la explicación que se da en Cuba es que era un proceso político revolucionario y que estaban confiscando el Estado estaba confiscando las tierras y todo eso es la explicación que te puedo dar yo si está bien o está mal que la confiscación es un robo joder sí pero Fidel estaba llevando una Cuba de Cuba para cubanos sí pero sí pero si mi familia eran cubanos y le robaron no bueno y que puedo hacer yo eso era un proceso joder pues no justificar un robo tío no eso fue él nacionalizó pero es lo mismo es lo mismo o sea que yo estoy trabajando toda mi puta vida para que luego venga ese mendrugo y me robe y eso para ti es esta de puta madre bueno la revolución él entendía que la revolución debía confiscar esas cosas ah bueno como lo entendía pues me quedo sin casa de puta madre sus ideas sus ideas el que tenga una casa que se joda como aquí con los ocupas luego tú dices que Pablo de Leyes no es de esa escuela pues es de esa escuela literal porque yo he visto yo he visto a Chávez expropiando casas alegremente por la calle y ese es un cachorro también de tu querido líder el otro es un cachorro del otro entonces escucha 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 cuando Chávez cuando Chávez salió ya fui ya de la viejo cuando Chávez salió un segundo que vamos a dar vamos a dar entrada a un amigo mío su ilustrísima un minuto un minuto un minuto un minuto un minuto vale un minuto primero el feminismo a demostrarte a ti que el feminismo no viene del comunismo si me deja te lo explico si pero espera que quería que quería introducir un segundo que quería introducir a mi amigo que está aquí con nosotros su ilustrísima que tal estás buenas noches como estamos hola buenas noches caballero un placer mucho gusto hola igualmente aquí ya sabemos que hay un comunismo de una manera y otro comunismo de otra está el de Pablo Iglesias que es el comunismo nuevo y está el de Fidel Castro que es un comunismo a lo Stalin pues si pero los dos nos joven los dos nos dan por el culo entonces cual es la diferencia final sí, sí pero es que tú tienes una vara de medir muy cómica tú dices ahora que es el comunismo tú me dices ahora que es el comunismo yo no entiendo eso comunismo es uno solo hacer una pregunta o te vas a poner ahora como se pone la persona a decir que hay cuatro sexos es lo mismo si tú me dices que es el comunismo es realmente lo que dice que hay siete sexos pero eso no es el comunismo a ver también con vale, vale pero te daba por culo de otra manera te quitaba tu casa y te decía que eras su esclavo y que tenías que trabajar en lo que él te dijera y si no te gustaba que te dieran por el culo pero el comunismo que tú me dices a mí de Pablo Iglesias no es comunista ya te expliqué ya pero si a mí me da igual si a mí me da igual que me den por el culo uno un euro y el femenismo el femenismo el femenismo solo hay uno solo hay uno no, bueno en eso tienes razón Mauro en que hay más de una excepción pero es igual porque te van a dar por el culo el comunismo en sí es ya una ideología de esa ideología hay ramificaciones para digamos expandir dependiendo la zona y el carácter cultural y no mentira hay un poco hay un poco se aplica una parte o la otra es como la religión parecido no, no, no el comunismo es diferente el comunismo dice la ideología comunista dice este sistema que estamos viviendo esto que estamos haciendo no es suficiente hay que seguir luchando para la perfección que viene la democracia dice este sistema que hay es lo mejor que hay quiere decir que los mensajes son diferentes uno te dice que tienes que luchar siempre por eso los países que eran comunistas han logrado cambiar cosas que nunca van a lograr ustedes en la democracia es imposible ¿por qué? porque manifestaciones pacíficas no existen ¿entiendes? eso es mentira el comunismo tiene eso claro eso son ahí te voy a dar la razón la democracia es un engaño igual que el comunismo los dos son un engaño los dos son un engaño pero es que en este engaño por lo menos puedo comer y puedo puedo ir al campo si me apetece y puedo viajar y puedo hacer lo que me salga de los huevos haciendo de la base de que nadie nos tiene que dar ni decir cómo tenemos que vivir ¿me entiendes? no bueno Fidel Castro sí según este señor Fidel Castro pide que te permiso no no es que estamos muy equivocados ¿me entiendes? creemos que alguien nos tiene que decir cómo tenemos que trabajar cuánto tenemos que trabajar y dónde y cuánto tenemos que pagar por qué yo no estoy hablando de eso no el comunismo es eso es unificarlo todo en teoría repartir para todos pero yo lo que veo en verdad que el comunismo es el pobre lo puteo y yo me hago cada vez más rico déjame explicarte ahora para que veas mira y la democracia igual aquí es lo mismo el democrata te dice yo te yo te respeto tu palabra pero tú vas a votar pero están mintiéndote y robándote igual las dos es que tú tienes la historia del comunismo la última yo te voy a hablar a ti cómo era el comunismo cuando era bonanza por ejemplo pero es que el comunismo nunca era bonanza por favor en el comunismo cuando yo viví en esa época había también meritocracia por ejemplo el vecino mío se fue para el servicio militar y por allá por los campos dejó preñada una muchacha y cuando regresó los padres de allá se la embatucaron que tenía que llevarse a la preñada tú sabes embarazada y cuando llegó aquí al barrio mío le dijeron que la niña en el plato llano que en la casa no había espacio ¿sabe qué hizo ese muchacho? se fue para la construcción y al año y tres meses le dieron una casa una casa gratis trabajando en la construcción quiere decir que en Cuba había meritocracia te estoy explicando que en mi época la leche y los helados se dejaban afuera y los panes y nadie robaba pero eso también pasa en muchos países de África y eso no es el quinto pino del bienestar tampoco porque en mi pueblo también dejaban la leche en la puerta pero eso significa que no había hambre porque en un país que hay hambre y dejan la leche fuera se la llevan pero es que en mi pueblo aparte de dejarse la leche en la puerta todo el mundo tenía coche se iban de vacaciones y hacían lo que les salía de la polla y no tenían que pedirle permiso a un cerdo con barba para salir del país por ejemplo escúchame, escúchame es otro problema compadre vamos hablando ahora de la bonanza tú mezclas todo por eso tú no entiendes tú mezclas todo vamos a ver es innegable que no puedes salir del país sin que te dé permiso de este personaje o sus amigos que son unos cerdos por cierto tú estás mezclando escúchame tú estás mezclando todo estamos hablando ahora con Franco te podía inspirar cuando quisieras por ejemplo y era otro dictador pero es que es mucho peor Castro si solo te estoy diciendo eso pero yo no sé por qué era peor y Franco hizo pantanos y Castro hizo una bañera en su casa eso son tonterías hermano eso no son argumentos eso son cosas infantiles yo tengo que hablar de hecho mira vamos a hablar ahora de verdad a que todos aprendan cómo piensan los comunistas en Alemania Merkel Angela Merkel ustedes que dicen que no hay corrupción en Alemania vamos a hablar con nombre y con hecho no con compilaciones tenía una ministra de defensa que se llamaba Ursula von der Leyen pero tú sabes de dónde viene Merkel ¿no? ¿cómo? tú sabes de dónde viene Merkel ¿no? sí, sí eso no importa escucha, escucha escucha lo que hizo Merkel ¿me importa todo? ¿cómo intenta? no, pero eso no hace nada porque ella viene de la DDE pero todos los alcaldes escucha, escucha lo que tú no sabes Merkel viene de la DDE del artículo comunista pero todos los alcaldes los buquemais que son los los dos todos son de la otra Alemania la única es Merkel eso sí eso es increíble tú eso te vuelves loco de Alemania escúchame mira Merkel cogió y se descubrieron unos escándalos de construcción a Ursula von der Leyen que había le había dado contrato a sus hijos que trabajaba en una firma norteamericana por miles de millones y también se descubrieron que las fuerzas armadas alemanas los tanques tenían defectos los aviones etcétera etcétera y había escándalos tú sabes entonces Merkel cogió cuando el escándalo fue grande ya hizo un ajedrez cogió y jaló a AKK se llama Anette Kranke que estaba llamada a ser la sustituta de Merkel porque los alemanes no quieren a Merkel eso es mentira la odian ya entonces cogió AKK que era presidente del partido de Merkel que ella lo había dejado porque lleva 20 años en el poder y puso AKK de presidente de su partido que es el CDU y ella siguió de presidente del país AKK de presidente del partido pero Ursula von der Leyen se le destaparon esa corrupción escándalo alemán que hizo Merkel Merkel cogió a AKK que nunca ha visto una granada en su vida la mandó ministra de defensa y que seguía presidente del partido a la semana escucha no se tapó a la semana llegaron las elecciones europeas España un domingo salieron a votar todo el mundo en Alemania en España en todos los países de Europa domingo salieron todos a votar por Alemania ganó Müller que es de Hamburg por España no sé quién no sé quién y después llegaron para elegir el presidente de la Unión Europea ya todos en Alemania y la televisión buscando que si Macron que tenía tal candidato que si Merkel el candidato era este hizo debate que hacen aquí eso a que te caigan las risas bueno llegó el día de la votación del presidente te voy a dar una lista estaba Müller por Alemania un ejemplo Messi por Francia por España por Emo digamos así de ejemplo por Bess y Cacica eran los nombres para la presidencia adivinen quién salió de presidente dime no no sé no sé adivinen quién presidente hoy en día quién es presidente hoy en día de la Unión Europea la 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 Úrsula esa Úrsula Fondelain sí esa que sustituyeron por corrupta cuando era milita de defensa en Alemania vale y eso que tiene que ver ahora con Ángela Merkel y que venía con la rama si Ángela Merkel venía del comunismo ¿por qué no implantó el comunismo? no lo entiendo no sé qué tienen que ver mira no sé qué tienen que ver los cojones con el trigo como dicen en mi pueblo o sea Merkel Merkel puso de presidente de la Unión Europea a una señora que era corrupta en Alemania pero sobre todas las cosas déjame hablar de lo peor que no estaba entre los elegibles que no estaba en la lista pero si ya sabemos que ellos ponen a quien quieren que ellas también del grupo de la gente esa todos son los mismos es que claro es que es lo que dice Ilustrísima a ver Mauro escúchame una cosa yo no entiendo por qué me sacas a relucir títeres de Israel como los que están atacando a Cuba a España y a todo el mundo todo el día es como si ya lo sabemos que son gentuza y que son los que mandan y que son los que nos están andando por el culo todo el día pero tú lo sabías claro a ver es que a mí los títeres que haya en la Unión Europea o en España etcétera me importan muy poco a mí lo que me importa no es el caballo sino el jinete vamos a volver al tema original vamos a volver a Castro pero tú tienes que analizar la política real también tú lo puedes analizar vamos a hablar de política real vamos a hablar de tu querido líder ese que no tiene jefe Fidel Castro no, con respeto vamos a hablar del caballo si no sí, pero vamos a hablar no, vamos a hablar del jinete vamos a hablar de Fidel Castro que según tú era un gran estadista no, del caballo no y de la coca tampoco vamos a hablar a ver del Fidel yo tengo que reconocer que Fidel su familia está en los seis del grupo más rico del mundo eso es hay que ser una estratega de puta madre para hacer los millonarios a todos eso hay que reconocerlo ¿me entiendes? morir y dejar un legado que aún perdure eso es que echen un mágico también o sea el tío se lo ha corrado ahora que estés de acuerdo como lo ha hecho y tal eso es otra cosa pero yo te lo he dado se lo ha currado dejando de ver a toda su familia a los suyos y cuidado y las empresas del triángulo todas beneficiadas si tú estás en contra de todos esos date cuenta que él es el primero que ha trabajado para ello ¿tú sabías que España iba a entrar en guerra con Estados Unidos? sí lo sabemos están andando por el culo todo el día pero es que eso no, no, no tú sabías que a Franco le llevaron un barco en Cuba ¿tú sabías eso? ¿un barco? tú no sabías eso ¿verdad? ustedes no saben ustedes no analizan el contexto pero espera a ver espera Mauro Mauro pero a ver usted tiene un análisis de perspectiva de hoy usted el problema de la democracia es que ustedes están adoctrinados por la televisión joder que sí que tú no estás adoctrinado apenas ya lo sabemos vamos a ver pero vete al hecho pero vete al hecho que a Franco le hicieron ¿qué? cuéntanoslo ¿cómo? que a Franco le hicieron el ¿qué? a Franco le llevaron escúchame Franco mandó unos barcos para Cuba entonces la la hermana norteamericana le secuestró uno y mal y y entonces Franco mandó otro y entonces ahí estuvieron a punto de llegar a la guerra por Cuba con Fidel Castro por Cuba yo no sé entiende porque yo respeto a Franco bueno por Cuba no por Fidel Castro a ver Franco no creo yo que fuera por ayudar a Fidel fue por Cuba amigo en Cuba hubo bueno eran los dos gallegos y tal pero no no escucha en Cuba hubo tres días de luto cuando murió Franco tres días de luto y mira aquí aquí lo pone el Virgen de Aranzazú sí pero vamos a ver eso eso te lo puedo comprar que hasta se llevaran bien además eran gallegos ahora una pausa entonces Franco es tonto si Franco era amigo de Fidel no está diciendo que Franco es un tonto no no el que era no no si Franco era listo y Fidel más porque Fidel vivía de puta madre mejor que Franco pero el que el que realmente desarrolló el país fue Franco él lo hizo una mierda o sea es como si yo tú no entiendes que lo de Franco iba por España Franco no iba por Fidel ni por nada Franco era español y Franco sabe Franco sabía que la masonería y el enemigo era la masonería no era Fidel Franco sabía que que la pobreza que tiene España hoy y la y la mentalidad aunque piensa hoy los españoles que odian a Cuba que odian a Venezuela España no es como Rusia ¿por qué? porque la madre patria Rusia es madre patria sin importar de lo que hacen los hijos España los abandonó sus hijos que son sus tierras España luna nosotros nunca hemos abandonado nada lo que pasa es que nos han echado porque nos han derrotado pero bueno yo te hablo ¿por qué quieres que hagamos? pero es que no se comportaron uno como imperio España dejó de ser como dicen los grandes filósofos ahora España dejó de ser grande para ser un país pequeño lo que pasa que no sabe que es pequeña pero es que nos agredieron nos agredieron y nos derrotaron pero entre otras cosas porque teníamos el veneno dentro que era la masonería eso ya lo sabemos y Franco era el primero que lo decía la derecha española la derecha española o sea que para ti para ti para ti Fidel Castro por ejemplo no era mason por ejemplo no lo era no para mí no 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 momento 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 las pruebas el hecho tú tienes que hablar no es lo que te digan que tú leíste que te dijeron que hizo Fidel con la masonería en Cuba ¿qué pasó? no sé cuéntame y te digo una cosa y te estoy preguntando también yo conozco su primer país yo conozco tu país también España cosa que tú no conoces Cuba yo he visto en el comunismo había más gente en la iglesia que hoy en día en España en la democracia en las iglesias de ustedes no va nadie los jóvenes no hablan de libertad de religión y ustedes no van a la iglesia ni hacen nada por su religión en Cuba bueno yo yo hago lo que puedo pero es que yo soy yo ¿sabes? pero entonces ustedes perdieron mano ustedes no saben dónde están ustedes dicen que Pablo dice comunista Pablo dice comunista Pablo Iglesias es un hijo de puta y es un transgénero por cierto que es lo último que he descubierto yo que tiene vagina hijo de puta yo voy en defensa de la verdad el feminismo no viene del comunismo ¿por qué? te voy a explicar por qué cuando se habla de feminismo de comunismo hay que ir a Rusia a la URSS vamos a Rusia miramos ¿implantó alguna vez Rusia política de feminismo? no ¿por qué? porque había perdido muchos soldados en la guerra y Rusia estaba haciendo política de familia tú me puedes ah sí negro pero ahora 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 con Rusia vamos a ir ahora otra vez miramos ¿alguna vez implantó Putin política de feminismo? no ¿por qué? porque siguen despoblados y necesitan poblarse sí, no pero miramos todos los países alrededores o en Hungría ¿ha implantado alguna vez política de género? no ¿por qué? porque vienen del comunismo esa gente no aceptaba eso ellos respetan la homosexualidad pero no están de acuerdo aparte que sobre todo eso con esa despalpajo en la calle casi desnudo besándose hombres eso no lo aceptan pero si eso aquí nos da por el saco igual si hay muchas cosas en las que estamos de acuerdo Mauro pero es que la cuestión mira ¿por qué no vamos a lo que no estamos de acuerdo para intentar aclarar cosas? porque yo tengo que ver la curiosidad por ejemplo aquí estás diciendo alguien espera es que también hay que dar paso a la gente que está opinando porque nos están viendo aquí dice Antonio Videl era jesuita y un agente de la CIA y agente doble con la UR a mí esto me suena que tiene credibilidad para empezar porque los jesuitas la mejor institución la mejor institución cultural de Cuba era el colegio de Belén que era de los jesuitas para hacer que él estudie allí y vamos a ver eso no fue la época de la zona antes él lo conoció eso los pepes siempre van a visitarlo pero sí pero eso no funcionaba cuando era la época del comunismo eso estaba ahí olvidado por ejemplo en el comunismo tampoco los políticos se metían en educación en política de parto y eso lo hacían las instituciones femeninas los políticos comunistas por ejemplo eso eran cosas de mujeres eso lo resolvían ellas no es como aquí que los hombres hablan de parto y de no sé qué y de no no en el comunismo eso estaba dividido las cosas de mujeres eran de mujeres y resolvían ellas yo no te digo a ti que el comunismo era lo mejor que hay yo estoy diciendo yo estoy diciendo la verdad yo estoy diciendo que el feminismo no viene del comunismo no viene nunca en la URSS y en Rusia se aplicaron políticas de feminismo y cuando se habla del comunismo vale eso ha quedado claro pero ahora lo que quiero que me expliques por favor es y sin mencionar a cada palabra cada frase a los yanquis porque es una técnica que usa mucho Fidel el fracaso económico de Fidel que es patente porque nadie quiere nadie quiere estar en Cuba de los cubanos nadie que tenga un poco de ambición de tener una calidad de vida normal como podemos tener en Occidente y Cuba es Occidente vale aunque ha retrocedido mucho con Castro joder explícame cómo es posible que si es tan gran estadista y lo hace todo tan de puta madre ¿por qué la gente se va de allí hasta en una balsa juegan la vida y el otro encima le se ametralla el hijo de puta de él es lo que ha hecho el que se ha asesinado yo voy a intentar explicarlo y eso es difícil explicártelo yo no soy un experto político es muy fácil pero déjame explicártelo como yo puedo tú tienes que también que empezar cómo empezó todo por ejemplo cuando Fidel triunfó para que vaya cogiendo el hilo ya Cuba era el primer país importador de azúcar cuando Fidel confiscó todos los azucareros hicieron un boicol los norteamericanos y bajaron el precio del azúcar ya Cuba no pudo vivir más del azúcar tiene que empezar por ahí ¿entiendes? Cuba siempre tuvo que buscar otro Cuba era un país que estaba mejor sustentado por la CAME la CAME era la organización que era un tratado de países comunistas ¿ya? y cuando se cayó esa ayuda por ejemplo esa ayuda tan importante que tenía Cuba que Cuba en la época de la bonanza de verdad que estaba todo botado sucedió que se dejó la bestia en Cuba y Cuba empezó a perder y la economía empezó a caer ¿por qué? porque no encontraron vínculos de comercio ¿a ser eso? una pregunta permiso permiso al no tener Cuba vínculo de comercio vínculo estaba bloqueado ¿ya? y a crear la única importante industria comercial siendo Estados Unidos Cuba entonces se hizo todo más difícil ¿es justificable eso? yo no sé yo no estoy explicando a ti más o menos lo que pasó ¿entiendes? pero eso no tiene nada que ver con robarle a todo el mundo sus tierras y sus casas y repartirlas como le sales de los cojones porque él no es nadie para coger la casa de los demás y repartirla quiero preguntarte una cosa espera que te quieren preguntar algo ilustrísima espera ¿tú sabes de dónde salió el comunismo quién lo invertió en qué año cómo surgió cómo se propagó y qué escuelas y universidades seguían la educación marxista? es que el problema de ustedes que no han estudiado el comunismo ustedes creen que el comunismo es marxista ¿cómo que no han estudiado el comunismo macho? pues el comunismo ha intentado ha intentado cargarse a toda mi puta familia usted fue una escuela usted fue educado por comunistas usted fue una escuela con comunismo yo le estoy preguntando que quién lo inventó ¿de dónde salió? ¿de dónde salió? ¿qué problema por marx? por ejemplo en el comunismo está la foto que es Carlos Marr a la derecha Angels a la izquierda y en el medio Lenin ese era el símbolo del partido comunista significa que Lenin era la hamburguesa de la hamburguesa era la carne realmente para entender el comunismo más que mirar a marx tienen que mirar a Lenin ese es el problema ustedes miran a marx otro iluminado que murió con el cerebro comido por la sífilis y que era un traidor a su país que salió con los alemanes en plena guerra mundial para joder a su propio país y boicotearlo o sea un cerdo un auténtico cerdo y que además ha provocado las mayores hambrunas de la historia del mundo o sea junto con Mao y Stalin escúchame yo no soy nadie para estar condenando yo no condeno la historia yo no sé el contexto ustedes todos lo olvidan ustedes hacen análisis sin contexto ese problema los demócratas todos lo analizan sin contexto todo tiene un contexto el problema de los demócratas es que miramos lo que hay lo comentamos y dejamos hablar a los demás escúchame si ustedes hubieran estudiado comunismo ustedes supieran analizar con contexto todo tiene un contexto las cosas suceden no suceden así por así no se entendió lo que te he dicho una cosa es estudiar algo que alguien ha inventado a mí me importa quién lo inventó y por qué lo inventó no que si lo inventó porque no porque no lo inventó Lenin fue el que inventó el comunismo el marxismo es cosa de Carlos Mario y Federico Engels el comunismo solamente socialismo solamente ha sido imputado implantado en Rusia quiere decir que lo único que saben del comunismo son los rusos pues acabaron hasta los cojones del tema no pero el problema que ese es la verdad la verdad histórica es que donde único ha habido comunismo ha sido el aburso no fue en España no fue en Francia no fue en China bueno China después sí con sus y Corea es que los chinos les robaron a los rusos pero Mauro sinceramente importa tanto una cuál es la diferencia entre un estado diciéndome todo lo que tengo que hacer decir pensar etcétera o sea qué me importa a mí pero quién te dijo eso cómo lo llames pero en qué te vas a tú para decirme eso cuál es tu vamos a ver es innegable que en Cuba no se puede hacer oposición a Fidel Castro ni en Venezuela ni en ningún sitio ni siquiera se puede vivir allí ¿qué dices tú? disculpa vamos a ver que digo que es innegable que en Cuba no se puede hacer oposición real real al castrismo porque vamos a ver para empezar ya la vida de por sí en Cuba es muy difícil es muy difícil por eso la gente se pira de allí porque no tienen donde bueno tú no estás viviendo allí para empezar o sea no creo que sea el paradigma de la libertad y del progreso eso ok ahora te voy a contestar con un ejemplo hagamos un ejemplo tú ahora vas y luchas en un terreno que supuestamente está libre y te construye una casa ¿ya? y al cabo del tiempo viene un tipo y te dice mira ese terreno que está aquí es mío tú dices sí pero yo construí esto aquí con mi esfuerzo y con mi lucha pero tú me dices no que vamos a llamar a tu votación que vamos a ver de quién es ¿qué haces tú? mira eso que dices tú del tiempo de bonanza tienes razón no, no, por favor no, no te voy a decir eso te voy a decir razón el tiempo de bonanza del Fidel es correcto ¿por qué? te lo voy a dar por bueno ¿por qué? porque aquí hay un ejemplo claro mientras aquí en España cuando estábamos con el juancardismo era todo gloria cachondeo todo el mundo era feliz iba de puta madre ¿pero qué pasaba por detrás? que nos iban jodiendo el país ¿y cómo ha llegado el país a la situación de ahora? en ese momento en ese trayecto exacto no quiere decir que en unos momentos buenos haya mercil la pena y estaba bien porque en el fondo en esos momentos es cuando más nos la colaban más nos jodían y más nos destruían mientras nosotros estábamos de puta madre pero en verdad nos estaban dando por detrás cuidado con esas bonanzas que esconden cosas por lo tanto defender una bonanza cuando en verdad lo que viene después de esa bonanza va a ser peor no sirve de nada pero es que en Cuba nunca ha habido bonanza eso es lo que no termino de entender este señor ¿cuándo fue la bonanza? porque que te dejen la leche en la puerta y la tengas que pagar el pueblo es lo lógico y lo normal escúchame bonanza era que había de todo ¿no entiendes lo que es bonanza? que era de todo joder bonanza bonanza era lo que teníamos aquí en esa época no lo que teníais vosotros perdona que te lo digas no no nosotros teníamos más bonanza que ustedes y lo que pasa es que luego han venido una serie de políticos aquí de mierda no han jodido todo podríamos ser mucho más ricos de lo que somos en Cuba en los años 70 al 80 al 81 negro no te miento loco en Cuba mira escúchame Franco para que tú sepas que lo grande que era Franco Franco mandaba a Cuba unas latas de aceite de oliva que eran como si había afuera una mujer así pintada era de las más lindas yo más nunca he visto esas latas de aceite llegaban desde España cuando murió Franco más nunca España le mandó nada a Cuba más nunca más nunca España sí pero vamos a ver ¿por qué tiene que estarle mandando nada a nadie? o sea yo estoy de acuerdo contigo aunque el bloqueo por ejemplo no es negativo para cualquier país bueno por ejemplo Franco era español y consideraba que Cuba era español también vamos a ver si yo estoy en contra del bloqueo estoy en contra del bloqueo cuando me he dado cuenta de lo que el bloqueo lo que es es un acto de piratería anglosajón y que además nos han hecho a nosotros porque a Franco le hicieron lo mismo cosa que los progres aquí siempre lo pasan por alto o sea que es que en eso te doy la razón pero más allá de eso lo que no se puede dejar de reconocer es que todas las medidas que tomaba este señor eran un fracaso porque es que yo no sé de verdad no estoy de acuerdo contigo porque tú no has visto las industrias que hizo Fidel en Cuba que hizo industria hizo una tertulada más grande en América Latina en el departamento de Cuba pero eso es que más da que se anda más grande pero lo importante es que sea rentable el pueblo tuvo materia prima para seguirla no entiendes que le bloquearon pues entonces porque ya pero todo eso está muy bien pero lo que no puedes hacer al final es decir no como todo me ha ido mal es culpa de los yanquis hombre alguna culpa tiene que tener él es que para mí es importante tus intenciones si tú tratas de luchar por el bienestar puede ser que te salga mal o te salga bien te voy a poner otro ejemplo más claro te voy a poner otro ejemplo más claro el caso de Venezuela Venezuela ha hecho Venezuela ha seguido un régimen castrista desde hace muchos años y mira como están son mentiras son mentiras bueno me vas a decir ahora que no tiene influencia el régimen cubano en Venezuela ustedes le buscan a todo apellido Venezuela no tiene que venda con Cuba sí Cuba puede ser que está todo el petróleo se lo está robando Cuba a Venezuela ahora mismo los gestros eso es un intercambio de países ¿a ti te parece un intercambio decir que Cuba está intercambiando médicos por petróleo cuando los médicos espera espera cuando los médicos los está pagando Cuba con cash a dos mil además te digo la cifra no sé si eran mil doscientos euros o dos mil no me acuerdo ahora me parece que eran mil doscientos dólares cada médico aparte o dos mil una cifra que va a todo a los castros o sea al médico va lo justo y el petróleo se está robando directamente eso lo han reconocido agentes de inteligencia cubanos que han desertado y lo han reconocido eso no son un agente de nada y ese dinero va al gobierno no a los castros castro no es uno el gobierno de Cuba eso es eso es solamente de estar individual una persona ese dinero todavía no he conocido un solo venezolano que me haya defendido al régimen que tiene nadie yo no he conocido ninguno escucha escucha yo no soy venezolano yo no he estado en Venezuela yo no tengo algo que no conozco Venezuela es un producto ahora mismo de los castros pero yo soy comunista yo estoy acostumbrado a hablar de lo que conozco de lo que sé de lo que he visto yo no me gusta imaginar pero es que precisamente el comunismo de Cuba al exportarse a Venezuela ha sido otro fracaso otro más pero mucho más grande porque Venezuela es nueve meses más grande que Cuba pero eso son deducciones tuyas vamos a ver denuncias mías yo no entiendo por qué estás en Alemania no estás en Venezuela o en Cuba si vas tan bien ahí por qué te has ido a Alemania por falta de comunismo en Cuba salí de Cuba por falta de comunismo mija joder salí de comunismo en Cuba salí de comunismo en 1992 y salí de Cuba en el 97 o sea en todos los sitios donde se implantó el comunismo fue bien y luego fracasó ¿por qué? bueno hermano tú sabes que por culpa de los yanquis no, no el comunismo tuvo una guerra también ideológica ustedes también ustedes saben que hay una guerra fría ustedes no pueden ignorar esas cosas pero si los comunistas de verdad ustedes saben por qué la guerra fría la ganó la ganó Occidente porque con fraude la ganó con fraude no, la guerra la guerra fría la ganó la economía que la economía vuestra era una mierda y la de Occidente era muy potente si, ¿sabes cómo la ganó? con fraude en el 1971 con Dixon en el poder mira el fraude una guerra no se gana con un fraude una guerra se gana con estrategia y la estrategia la estrategia era una mierda a España le ganaron la guerra de Francia de París ¿quién se la ganó? la guerra de Cuba se decidió en París y en Barcelona yo lo sé si eso estoy de acuerdo si fue una traición ya lo sé ¿sabes la diferencia que tiene el comunismo? que el comunismo no va con la victoria el comunismo no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo si, en la democracia quieren borrar todo y quitar las calles y quitar los carteles y olvidar la historia alemana y olvidar la historia de Franco ¿eso es lo que tú estás defendiendo? no, yo no estoy defendiendo eso pero te estoy diciendo escúchame el comunismo a respetar a España como un país grande que Fidel Castro supuestamente se ha enfrentado a los yanquis no le da derecho a arruinar su propio país y a arruinar otros países eso es lo que te estoy diciendo estas son tus conclusiones estas son tus conclusiones bueno, mis conclusiones no, perdona es una realidad vamos a ver pero si Venezuela está hecho una puta mierda ahora no tiene ni para comer y a ver, a ver, a ver y hace unos años no era así hace no tantos años hace 20 años pero los asesores de Castro son los que han ido allí las misiones médicas cubanas y toda esa mierda han ido allí a desarticular el país a convertirlo en una en una colonia de los Castro que es lo que es eso no es cierto y Maduro es un agente y lo han reconocido un montón de agentes de inteligencia cubanos que es un agente tuve mucha película tuve mucha película mira tú tienes que coger la ley mía pero si no hacen más que chuparse a Castro en vivo y en directo anda te voy a explicar en mi libro hay un artículo que se llama la dimensión desconocida te lo voy a tener que dedicar a ti ¿sabes por qué? con esa dimensión desconocida demuestro al mundo que la dimensión desconocida no existe que son cosas tú tienes que coger la conocida la que tú conoces y mirarla conozco perfectamente que la gestión de los Castro es una puta mierda en Cuba y en Venezuela déjame tú me dijiste a mí que el guardaespaldas Fidel había dicho que Fidel nunca tuvo un atentado ahora lo tengo que explicar yo yo esos casos los analizo con mi fórmula uno más uno es los guardaespaldas realmente no tienen que ver nada con un espiar a un presidente ¿sabes por qué? porque no pueden el trabajo de un guardaespaldas no pueden ni saber lo que están hablando los presidentes yo a esa gente no les creo yo todo lo bajo a lo que se conoce cómo es cómo funciona a mí no me vienen con cuentos chinos de un libro que me dice a mí aquí me dijo a mí un italiano mira en Corea Chinco Chin está matando a eso me dijo cómo fue se lo tiró a los perros mira yo le dije tuvo suerte que no se lo tiró a los dragones porque comunistas no creen nada de eso compadre nosotros queremos la realidad eso es mentira bueno sí que son los países con más libertad del mundo por eso todo el mundo puede ir allí a investigar lo que está pasando no pero eso son tonterías el comunista sabe lo que es tontería tú me estás dando documento mío tú me estás dando documento solo de la oposición de Miami yo no conozco a nadie yo no conozco a nadie en su sano juicio que vaya a Cuba porque se vive allí mejor escucha esa es la propaganda que tú tienes en la cabeza por favor escúchame el saldo es nefasto todo el mundo se quiere ir de Cuba nadie se quiere quedar tú ha visto a Dios lo que la gente diga no es la realidad la realidad es el hecho la realidad pues el hecho de la gente que se va de allí estás a los cojones pues si no te parece mucho de dónde se va la gente de Cuba a mi familia los primeros que robaron cuando llegaron fue a mi familia pero también se van de México lo tengo bien claro no 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 también se van de México y de Dominicana no no pero perdona no tiene nada que ver te puedo decir en un día robaron a todo el mundo ¿cómo? en Nueva York en Nueva York hay dos millones y pico de dominicanos igualito que cubanos en Miami y en California hay 70 millones de mexicanos sí pero no hay una dictadura que les impida salir del país cuando les salga de la polla si tienen dinero se pidan y si no pues si no lo tienen pues no se podrán ir pero escúchame pero salen pero es que en Cuba nadie tiene dinero y el que lo tiene pues aunque lo tengas no te puede decir es que me vas a decir que no te dejan que te dejan marcharte de Cuba cuando tú quieras ahora no sé mira te cuento una cosa mira en mi época yo vivía donde están los edificios y en mi edificio por atrás vivían los más famosos de Cuba vivían que aquí serían multimillonarios ricos deportistas artistas en Cuba eran del barrio y estaban siempre ahí no eran mejor que tú eran del barrio ¿sabes por qué? en aquella época el comunismo era más importante la inteligencia que el dinero hoy en día se ha convertido el dinero más importante que la inteligencia pero en la época que yo estudié el comunismo que me formaron a mí en esa época de Cuba si te puedo decir que era muy importante la inteligencia del dinero el respeto a los ancianos era súper importante era obligatorio los niños se deben del asiento a las personas mayores escúchame había pocos ladrones en Cuba no había ladrones pues entonces ese es el fracaso de los Castro no será fracaso mío yo no tengo nada que ver ¿sabes? escucha pero no había ladrones en la época de la bonanza ¿no es culpa de Franco que estáis hace ahora? será culpa de los Yankees que haya ladrones escúchame escúchame si el mayor ladrón es Castro mira qué ejemplo da a los demás es un ladrón se ha robado la isla entera es el mayor atraco de la historia del Caribe en Cuba no había ladrones ni había delincuentes no, hasta que llegó Castro y los metió todos y lo robó solo el país entero nada más en la época del comunismo no había ladrones ¿sabes por qué? porque ya habían robado ellos pero no porque ya habían robado ellos porque llegaron y dijeron esta casa ya no es tuya es lo mía es del Estado tú tienes una fantasía demasiado en la cabeza loco no te puedo ayudar si tú quieres vamos a ver vamos a ver qué fantasía mira te voy a contar la realidad ¿vale? porque la fantasía te sale en los libros en las películas la realidad es esta si tú eres anti todo esto y te das cuenta que todo está podrido ¿entiendes? y ya has estudiado y ya has visto la historia ya has visto que nada ha sido efectivo por mucho que quieran decir que este comunismo ha fracasado porque no es el bueno porque hay que hacer uno mejor el comunismo es comunismo y los que lo inventaron son el comunismo y lo que no es comunismo y entre todos se pagan y se dan por culo o sea es que si no entiendes eso y defiendes un comunismo estás defendiendo la misma élite que tú estás diciendo luchando contra ella es que es incoherente oye una cosa escuchad que se me está acabando la fila y nos tenemos que despedir decir adiós a la audiencia por favor no el comunismo Fidel utilizó al comunismo como una parte de su existencia porque también fue empujado por los Estados Unidos a la mano de Rusia eso no fue que Fidel luchó por comunismo Fidel cuando luchó cuando Fidel llega a Nueva York Fidel le hacen una pregunta y le dicen Fidel esta revolución es roja y él dijo no esta revolución es verde como los campos de Cuba es que no es fácil Fidel tuvo que que hacer tú sabes fue llevado a la mano no le he dicho que sea fácil Mauro pero lo que ha hecho Fidel con Cuba dista mucho de ser vamos a ver él ha vivido de puta madre mientras que el resto del país ha vivido en la puta miseria y eso es innegable ha vivido en un lujo acojonante y hay muchos testigos de eso mientras los demás han vivido en la mierda a mí no vale eso lo siento no me valen las excusas o sea si le quedaba grande el puesto porque se hubiera ido a la mierda ya está si nadie lo obligaba a ser el presidente de nada Borja hasta la mano campeón yo no te puedo ayudar que tú entiendas las cosas tenemos que despedirnos sí, sí saludos hermanos saludos y dejan de ver televisión que están adorfinados que yo no veo televisión y dale con eso Pablo Iglesias no comunista y el feminismo no viene del comunismo simplemente quiero decirle eso chao saludos hermanos un abrazo yo he estado de acuerdo en muchas cosas que has dicho ahora me defiendas a ese cerdo con barba que es un chorizo yo no estoy defendiendo es el caballo no le digas cerdo respete no, es que no puedo respetarle no puedo respetar a un tío que ha convertido una isla paradisíaca en un pañuelo de lágrimas cerdo por gusto yo no fui por gusto no, no le llamo por gusto no le llamo por gusto le llamo por disgusto por el disgusto que me produce la situación porque se ha cargado la felicidad de millones de cubanos venezolanos y de muchas otras personas el respeto es lo más importante que hay usted nunca yo no lo puedo respetar él no respetaba a los demás ¿no? pues yo tampoco a él tengo el mismo respeto por Castro que por el rey que tenemos que es otro igual que él otro se ha atrapado yo no soy nadie peor que él mira, el rey nuestro es peor que Castro eso te lo aseguro es un rey está total es un problema de ustedes los españoles son los que tienen que realizar para mí problema es todo porque para mí los venezolanos también son españoles y los cubanos que para mí los venezolanos también son españoles y los cubanos y me jode lo que hace este cabrón con la isla con todo dejen la televisión dejen de derecha y izquierda son mentiras la derecha la derecha y la izquierda son los mismos son todos los mismos lo dijo Lenin Lenin dijo la izquierda europea son los pequeños burguesitos en eso estamos de acuerdo estamos muy de acuerdo y Lenin es el papa del comunismo así que ya tú sabes suerte mi pana yo prefiero prefiero mil veces eso si te lo digo la vieja guardia a lo mejor del comunismo que la de ahora que es mil veces más degenerada son comunistas pero me da igual porque es que al final me quieren joder igual no son neoliberales estoy explicando tú no entiendes todavía no he entendido bueno llámalo X para mí para mí son escoria de Grunen que son en Alemania comunistas de Grunen esos son más neoliberales mira el comunista que odia a Rusia no es comunista punto yo no odio a Rusia yo yo los que odio es a la gente en Alemania los comunistas alemanes odian a Rusia esos no son comunistas es como decir que los musulmanes odian la Meca eso es una locura a él está loco en negro un abrazo que todos están jugando la gripe un abrazo un abrazo de parte de España también de parte de todo el canal saludo al panita que estaba ahí sí, sí, sí por supuesto ustedes los españoles van a ser grandes cuando recuperen a sus tierras cuando se traten de buscar a sus hijos que somos la tierra vamos a recuperar España, Cuba y todo lo que es bueno no tienen que estar dividiendo sus hijos que si aquel es bueno que es malo los hijos son los hijos hay que apoyar siempre a los hijos hermano saludo te digo España compadre mira te voy a un secreto que nadie sabe los ingleses descubrieron de dónde son los argentinos en la guerra de la Malvina habiendo generales ingleses sí, que le echaron más pelota a los españoles sí, efectivamente eso es cosa y sabe sabe lo que hizo Putin eso no sabe nadie Putin Putin no llegó hacia el poder porque Putin no, no Putin trabajaba en Alemania cuando se cayó el muro y fue sorprendido por la población que fue invadida el edificio donde trabajaba y en ese edificio habían actas muy importantes de gobiernos rusos tú sabes soviéticos en aquella época y el pueblo fue para arriba del edificio y Putin salió y se paró en el edificio eso me lo contó un alemán que ya adquiriste me lo contó el alemán a mí dicen que Putin sacó y llegó la multitud así de alemanes a invadir el edificio y él sacó la pistola y dijo aquí hay seis balas de todos ustedes seis van a morir nosotros no queremos un problema nosotros solamente queremos recoger y irnos y que los alemanes se cagaron y que Putin se cagaron y se fueron entonces para Rusia hermano un abrazo saludo un abrazo un abrazo hasta pronto si suerte chao 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 chao